Intereses que pasan por muchos aspectos. Hoy María Pacheco seguramente estaría al frente de la defensa del agua, por ejemplo, del Tajo. Y yo puedo entender que haya otras comunidades que obviamente quieran permanecer en un permanente mañana, sin darse cuenta de que lo verdaderamente importante para España, como lo es para Europa, no es pensar solo en la solución de mañana. Sino la de pasado mañana y la del futuro.